Dime niño de quien eres, todo es divino de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño de quien eres, y si te llamas Jesús Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la luz Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la luz Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la luz La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios, que nace una noche buena Dime niño de quien eres, todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres, todo vestidito de blanco Dime niño de quien eres, todo vestidito de blanco Dime, niño, ¿de quién eres tú?